San Juan de la Cruz dice que a algunas almas del purgatorio le parece que no les quiere Dios a ellos ni que de tal cosa son dignos. Si a esos ánimos que el santo afirma que esas almas padecen grandes dudas que han de salir de allí y de que se han de acabar sus penas. Entonces, podría entenderse que algunas almas del purgatorio pudieran sufrir de espantosos sentimientos de desesperación, aunque sin llegar a pecar incluso entre los viadores. Observamos que se puede coexistir la gracia de Dios en un intenso sentimiento de desesperación, pero evidentemente estas son las almas que se encuentran en lo más profundo del purgatorio. Este texto yo lo estoy tomando del libro de José Antonio Fortea, donde habla del tratado de las almas errantes. Entonces, miren, la biografía de estos santos describiendo episodios de un sentimiento de angustia extrema son múltiples. Ya es clásica la anotación de San Ignacio de Loyola en su autobiografía. Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones con grande ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía, o sea, su habitación, y estaba junto del lugar donde hacía oración. Más conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar, Señor, no haré cosa que te ofenda. Esto también podría acercarse a la visión de Santa Faustina, el sentimiento que fuerza a hacer o decir cosas sin plena advertencia o consentimiento, y que coexiste con la gracia de Dios. El alma que vio Santa Faustina podía estar en gracia de Dios, pero estar completamente obnubilada por un exceso de desesperación sin plena advertencia o consentimiento. Porque el sufrimiento es tan grande que piensan que no se va a acabar jamás. Entonces, esta alma gritaba y como Job en zozobra, que Sor Faustina no había restado lo suficiente por ella. Preferir no existir a la existencia no es incompatible con estar en gracia de Dios. Y así Job, que es un ejemplo de fidelidad heroica a Dios, afirmó, prefería morir ahogado, la muerte mejor que vivir en estos huesos míos. Es cierto que quizás Job se refería solo a no existir sobre la tierra, pero en cualquier caso no hay pecado en desear la no existencia. Pero esto es cuando el Señor sabe que es un momento de desesperación, que se entiende que la persona en ese instante no está en capacidad de observar la gloria de Dios, sino más bien observar sus miserias. Mientras uno se someta a la voluntad divina, pero esto se hace referencia a Job, que no nace de una disquisición filosófica acerca del ser o no ser, sino en su momento de desesperación. Porque es un clamor angustioso, manifestando Job cuando exclamaba, oh si pudiese aquello que invoco, si sucediera que Dios me conceda aquello que yo espero. Si quisiera Dios aplastarme, eso está en Job capítulo 6, versículo 8 al 9. ¿Pueden tener tales sentimientos las almas que están en lo más bajo del purgatorio, aquellas que tienen más de purificar? Bien. Esa incertidumbre que es el purgatorio común de las almas debe ser un estado de sufrimiento prolongado, pero sereno. Un purgatorio de sufrimiento paroxístico ciertamente sería muy purificador, pero recuerden que según el grado de inmundicia será la purificación. Pero pondría las almas siempre al borde de consentir en la desesperación y la rabia. Por supuesto que Dios puede sostener con su gracia en esas situaciones extensas y extremas. Pero el mismo Job, a pesar de toda su heroica virtud, llegó un momento en que no pudo más en medio del sufrimiento físico y espiritual y clamó que maldigan aquellos que maldicen el día, aquellos que están preparados para despertar al Leviatán. Que maldigan el día que nací. Eso está en Job capítulo 3, versículo 8. Recuerden que Leviatán es un demonio que se encarga de desviar a las personas de la fe. El Señor los reprende y lo ata. Este demonio hace que la gente nieguen en contra del Señor, se alejen de la iglesia y quieran aplastar la fe. Es cierto que la visión que se tiene comúnmente del purgatorio es una especie de paciente y pacífica, espera completamente conformada por la voluntad de Dios y que ciertamente puede ser para la mayoría de las almas. Pero en este estado de purificaciones, cabe que haya individuos cuya psicología durante tiempo pueda sentir punzada de la desesperación sin consentir de ellas. Mira, en el tema es interesante, en el sentido, por ejemplo aquí en Alemania, la gente entiende que no hay fuego en el purgatorio. La psicología de los que se hallan en un estado de purificación puede ser mucho más variada de lo que muchos cristianos entienden, únicamente como un mero tiempo de espera, pero no es así. ¿Por qué? Porque a nivel físico, cuando un paciente tiene una herida y tiene gangrena y tiene una infección muy profunda, usted tiene que quitarle la piel, el tejido a esa herida hasta que sangre y eso duele, pero debe hacerlo para que se purifique y hasta que usted no saque toda la parte podrida de esa herida, de esa úlcera y hasta que duela, hasta que quede la carne viva, como decimos, entonces se le pone el antibiótico. Eso es cuestión de lógica también en el purgatorio. Muchas familias no se liberan en muchas partes del mundo, porque en el mundo entero, o sea, todos estamos llamados al amor, todos estamos llamados al Señor, todos estamos llamados a la vida eterna. Pero, si nosotros ofrecemos nuestros sufrimientos, que yo voy a insistir mucho de eso, porque hay una filosofía que ha dañado mucho a nivel mundial, por decirlo así, de que no hay que sufrir. Hay que sufrir por la purificación de nuestros pecados y de nuestra familia a la tierra. En el momento en que la persona niega que en el purgatorio el sufrimiento deja de rezar por las ánimas, deja de hacer sacrificios por las ánimas, su familia no se liberará y usted no llegará a un grado alto de perfección espiritual. Esta multiplicidad psicológica del purgatorio sería una vía teológica para entender este episodio relatado por Santa Faustina, pero creemos que se trata de un episodio que evoca a la inclusión de que sí se sufren muchos dolores y de que hay personas que se encuentran en un grado alto de desesperación, por lo cual nosotros tenemos que darnos cuenta la importancia de tener una fe sana, una doctrina sana. Porque cuando nos acomodamos a nuestro cuerpo y decimos que no es necesario el sufrimiento y maldecimos el sufrimiento y queremos alejarnos de toda cosa que nos cause malestar, entonces estamos perdiendo las gracias que el Señor nos puede conceder a través del sufrimiento. Entonces, en el purgatorio pueden haber almas que están muy cerca del infierno y experimentar el mismo dolor del infierno. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que yo no debo estar pendiente a los sufrimientos del purgatorio, sino del amor de Dios. ¿Pero por qué yo hablo de estos conceptos en el canal? ¿Por qué nosotros queremos acomodarnos siempre a una verdad que es fantasiosa? Queremos llevarnos de lo que simplemente nos hace bien a nuestro cuerpo. ¿Pero por qué no comenzamos a buscar lo que le hace bien a nuestras almas? Evidentemente que hay almas que no van a salir del purgatorio, de lo más profundo del purgatorio, hasta que paguen. Pero si nosotros comenzamos a rezar por esas almas hasta que puedan llegar a un nivel más alto en el cual sufran menos, esas oraciones le harán mucho bien. Yo también debo recalcarles que no vayan averiguando dónde están las almas del purgatorio. Eso usted lo sabrá el día de su muerte. Y por favor, no me sigan preguntando en los comentarios, sino en mi comentario de descifrar sueños. Porque no quiero que el canal se preste para que digan que uno es brujo y que uno lo que busca es la manera de llamar la atención, diciéndole a la gente qué significan sus sueños. Todos los sueños que usted tenga son para orar. Evidentemente hay algunos sueños que yo aquí los he relatado y les he dicho siempre los sueños son para pedir por las almas del purgatorio. Y si usted ve que Jesucristo se le aparece triste o que la iglesia está sucia o que hay problemas dentro de la iglesia por reparación al sagrado corazón de Jesús. Entonces vamos a buscar la manera de centrarnos en lo que es la verdadera devoción, por decirlo así, a orar por las almas del purgatorio. Y en vez de investigar qué significa un sueño o qué significa un alma que yo vi, siempre será para rezar por ellas, siempre será para ofrecer mesas por ellas, siempre será ofrecer nuestros sacrificios por ellas. Entonces con esto de que hay almas del purgatorio que piensan que nunca van a salir por la desesperación tan grande, por eso con muchísimo más razón debemos nosotros incrementar nuestros sufragios por ellas. Que el Señor los bendiga y los guarde.